Música ¿Cómo hago para entender el amor que tú me das? ¿Cómo hago para expresar el amor que yo te doy? Eres fuego, eres pasión, tu vino da yo tus ojos Te llevo en mi corazón como un volcán en erosión Quiero estar aquí, allá, en mi mente siempre está Y será amor, será pasión en la locura del amor Si de amor tengo yo, de conquistaré tu corazón Te llevo de mi corazón como un volcán En erosión En erosión Siento el éxtasis de la pasión cuando te entregas al amor Siento vibrar mi corazón al ojo de tu voz Y sentir cerca de mí tu respiración Ay mi amor, mira como me tienes enamorado Gózalo tú Gózalo tú Con un buen alargón Eres el punto de partida Y llegaba el corazón Con tus ojos, tu mirada Yo perdí hasta la razón Solo te quiero decir Solo te quiero decir Amor mío No eres el principio Ni eres el final Eres mi eternidad Por si Por si Por si Te amo Eres el punto de partida Y llegaba el corazón Con tus ojos, tu mirada Yo perdí hasta la razón Eres el punto de partida Eres el punto de partida Y llegaba el corazón Tú me cambiaste el corazón Y me has dado inspiración Eres el punto de partida Y llegaba el corazón Porque por siempre siente amor Tú serás mi único amor Eres el punto de partida Y llegaba el corazón Óyeme mami Ahí te va Mi poesía En esta canción Eres el punto de partida Y llegaba el corazón Cuando estás cerca de mi cuerpo Pierdo todo Hasta la razón Ay mamá Que te quede bien claro Es para ti Eres el punto de partida Y llegaba el corazón Con tus ojos, tu mirada Con tus ojos, tu mirada Yo perdí hasta la razón Eres el punto de partida Y llegaba el corazón Tú me cambiaste el corazón Tú me cambiaste el corazón Y me has dado inspiración Eres el punto de partida Y llegaba el corazón Cuando estoy cerca de tu cuerpo Pierdo todo Pierdo el control Eres el punto de partida Y llegaba el corazón 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 Hoy siempre